Número 2 y nos dividen la pista del equipo. Venga chicos, arriba, fuerte aplauso para todos ellos. Atleta del Cicón, el equipo encabezando la prueba. Atleta del Cicón, el equipo encabezando la prueba. Seguido por el Atleta de Janeiro. El Atleta de Janeiro, el club es que no sé de qué club es. Y va a dar un concierto nuevo por recorrer a estos chicos de la categoría infantil masculino. Y poco a poco nos vamos acercando al momento cubre de las categorías absolutas donde tenemos el de cada auténtico libre y a los cuales vamos a ir contando poco a poco. El gobierno está abierto, la abierta, el gobierno está abierto, el gobierno está abierto. El equipo está abierto, el equipo está abierto, El grupo está abierto, el partido está abierto no fue nada. Pero al final lo que vamos a hacer es que abierto la esperanza. El equipo está abierto y el equipo está abiertoように. De hecho, bueno, ha abierto el Aloysia. De eso es lo que estamos haciendo, El equipo está abierto. En el equipo está abierto, aquí va a haberghan. favoritas en esta milla Uruguay de Chijón tendrá que ver si las caras por supuesto con la letra de la talla de la Villafina Alba García la letra de Internacional ha conseguido una marca de relojón en la Vía Bratón aquí en el segundo 1 al 13 que seguro que quiere luchar aquí en su tierra en Estudias por estar en los que hicieron la salta y con la atención le pasan por la segunda vuelta los que han sido invitados de Cércoles es un segundo classificado que tiene una planta auténtico lujo la gente se está a ver el club de momentos sigue llegando un montón de atletas de la Vía Bratón está la atleta de la Vía Bratón en la vuelta final de San Juan el club de momentos sigue llegando un montón de atletas de la Vía Bratón está la atleta de la Vía Bratón de la Vía Bratón es un segundo ánimo a todos ellos fuerte aplauso dos puertas más para completar esta vía en la vuelta la Vía Bratón la Vía Bratón no se va a conseguir la Vía Bratón y la Vía Bratón no es un segundo no es un segundo ¡Gracias! Ya estuvo en las primeras posiciones la semana pasada en la Villa de Avilés y es un atleta que en el día de hoy va a intentar ser la primera atleta en conseguir cuatro triunfos aquí en Zilfón. ¡Vamos chicos, siguen los tres muy pegados! De momento tirando siempre al pequeño atleta del Atlético Zilfón, que ha ido muy de cerca. ¡Venga, vamos a seguir acompañando con aplausos a todos! ¡Venga, vamos a seguir acompañando con aplausos a todos losahltecos! ¡Venga, vamos a seguir acompañando con aplausos para todos losaltecos! Iniciativa, venodos, venodos, venodos y venodos. De la categoría de 4L masculina. ¡Vaya aplauso a todas las pruebas! Al final se tiene que estar por parco en la tercera plazada. ¡El Atlético Nartera! ¡El Atlético Nartera, no por el campeón! ...cuentra una vuelta, últimos 400 metros para todos ellos. Y mientras vemos ahí en el sprint final el atleta que en todo momento fue en segunda posición y que ya no decifre de qué club se trata Pero con lo cual voy a hablar en unos segundos Porque va a ser el vencedor De la categoría infantil masculina Vaya planta También el atleta de ganera Y el atleta del mejor atletismo Que fue tirando toda la prueba Del atletismo al arcea Que no es capaz de oír En su nombre de club El vencedor El atletismo al arcea El atletismo al arcea El campeón José Antonio José Antonio ¿Cómo has medido fuerzas? Detrás todo el rato De la atleta Os conocí, ¿verdad? Os conocí desde otras carreras Y... ¿Una vez de ganar suyo Otra vez de ganar él? Bueno, enhorabuena Yo tengo al atleta de ganar el nombre José Bueno, enhorabuena También conocías aquí a José Antonio Y a Manuel Sí Y hay que seguir compitiendo Y pasacando, ¿verdad? El tercer clasificado El atleta de Gijón ¡Gracias! ¡Gracias!